Un buen día, ahora vamos a ver cómo importar coordenadas UTM en Google Earth Pro. Si lo deseo hacer manualmente, por ejemplo me voy acá en Google Earth, agrego un marcador, por ejemplo me voy más o menos al lugar donde están mis puntos, agrego un marcador y acá tenemos coordenada este y coordenada norte. En este caso es porque lo configure en coordenadas UTM, para ello vamos en herramientas, opciones y acá en vista 3D, mostrar lat long, activo universal transversal de Mercator o si quiero en grados decimales que suele estar por defecto, le dejo ahí, pero dejamos UTM, aceptar. Ahora sí agrego un marcador y aquí tenemos la coordenada este y la coordenada norte. Para el primer punto simplemente copio X, control C, en la coordenada este, control V y copio Y, control C, en la coordenada norte, control V, le doy aceptar y me ubica la marca justo en el lugar donde deseo. Pero hacer esto manualmente me llevaría mucho trabajo, sobre todo si son muchos puntos. Aquí lo que necesitamos es las coordenadas UTM, tanto en X y Y, que les puede dar una estación total, un GPS o lo que sea, pasarlas a grados decimales, es decir, en latitud y longitud. Para ello hay múltiples recursos en línea. Yo por ejemplo tengo acá en mi canal de YouTube una plantilla en Excel para convertir entre coordenadas UTM a geográficas o viceversa. Y también aquí tengo una página web donde ustedes ingresan las coordenadas UTMX y UTMY, seleccionan la zona UTM, hacen clic en convertir y ya tienen las coordenadas en grados decimales. Ahora, este archivo lo puedo exportar como un CCV, le pongo F12, voy a ponerle coordenadas Google Earth y que esté como CCV. Guardamos, cerramos, nos vamos en Google Earth Pro, en archivo, importar y acá tengo las coordenadas, abrir, vamos en siguiente, acá estoy usando un delimitador como coma, vamos en siguiente y acá en campo de latitud me aseguro que esté la latitud y en campo de longitud, la longitud. Vamos en siguiente y finalizar. Podemos aplicar un estilo, le decimos que sí, vamos a crear una nueva plantilla, aceptar el campo del nombre, por ejemplo le puedo poner el punto, el color, el icono y le damos aceptar, la guardamos, activo acá las coordenadas, ya tenemos acá los puntos UTM dentro de Google Earth Pro. Como ven, este procedimiento es muy sencillo, muy bien, esto es todo lo que les quería indicar, espero que sea de su ayuda, de su utilidad. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video, suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.